¡Muy buenos días! Una plataforma de ciudadanos en más de 50 ciudades españolas os estamos convocando como personas a las calles a tomar las calles como personas con dignidad ¡Indignaos! ¡Tenéis razones! A muchos en vez del corazón les trata el reloj y les corre por las venas mucha prisa antes de sangre por eso llegan tarde a su revolución pata de cobardes que se creen que el tiempo es oro pero no Son años chupando de ley y no te han saciado el vacío ¿Crees hacer lo correcto? Has hecho todo lo que han dicho tienes propio techo y te concedes un capricho un hombre de provecho con un bonito nicho Y es que no me representan al pueblo en las encuestas Presidentes con mentiras de sonrisa puesta Volveremos a por ellos si responden con violencia Nuestro puño libertario a políticos se muestra ¿Cuánto más vas a tragar para poder darte cuenta? Los deseos que te mueven andan lejos de la esencia Yo no soy profeta, tampoco marioneta El cambio es necesario, es la única respuesta La avalancha de razón que se cierre en tu cabeza te evidencia la certeza que hasta hoy has sido presa De prejuicios y hábitos jerárquicos y tácitos De mentes delincuentes, gente que no te interesa Siente la fuerza personal, guerra interna Verza el miedo que te ciega, venga, venga a verla Fuera vendas, vende al bando Pacífico, pero contra los abusos de los políticos Pon puños de contrabando Está dentro de ti, sé que ya lo estás rotando Un cúmulo de cosas que suceden en tu mundo Solo es un conjunto de intereses causabundos Propagados por terceros y nadie lo está cambiando Si este es el momento que tú has estado esperando Deja de esperar y toma el rumbo, toma el mando Dicen que lo tienes duro porque tú no tienes duro Te han puesto en el pudo y con el culo te van dando Todo tu alrededor es gente que no te convence Dicen ser felices con placeres que aborreces Crece tu dolor mientras ves como les vence Miedo al desamor sumido en el inconsciente Hace falta un cambio social necesario En tu área, en tu barrio, en tu cráneo Lo has notado, el sistema está cao caducado El síntoma de su enfermedad está claro Habrá que volver a empezar desde dentro Que la fiera que te enseñara juventud ahora está durmiendo Es un esfuerzo inmenso, pero será un placer volverte a ver Y comprender que sientes lo que siento Ven, despierta, ven, siente el rugir en tu interior La paz del alma, la voz del karma, el calor Utiliza la razón pa' liberarte Vente, aceptación propia Ábrete, mírate El estado de tu ánimo ya no te pertenece Desde que lo adjudicaste Cualquier arquetipo, imagen infundada De falsa seguridad que fabricaste La cagaste, lo primero es asumirlo Y al decir cambio social me refiero a que este cambio Tiene que ser muy amplio y muy primordial Amor cordial para aquellos que más odian Gente que razona diferente a tu forma de pensar Acción personal directa Pienso que perdemos el tiempo Esperando unirnos a iniciativas ajenas Habrá que movilizar un amor popular Que empiece dentro y que acabe fuera El hip hop hipnótico es mi pórtico El cambio necesario es el propósito Deposito mi fe en este proyecto Conocemos el camino, es todo recto Si quieres ya tienes un amigo pa'l trayecto Empiezas a pensar que lo que dices no te vale Ahora vas a ser el dueño de tus propios ideales Emancípate de la esclavitud mental No eres un escorbo, no te trates como tal Que nadie te dice ni decida por ti Si tú no eres ni el príncipe Felipe ni Leticia Ortiz ¿Por qué apoyar su sistema? Si llevan tela y siguen la injusticia Que es el tema que te quema Por eso hoy el lema es Empieza por ti mismo Repara en lo real Y no en su materialismo Está dentro de ti Sé que ya lo estás notando Necesitas un cambio Y empezar a decidir Tanana puedes mentir más a tu conciencia Corazón que siente al final lo verá Cuando creas que te quemas Habrá drogas duras pa' los débiles Pero pa' los cuartes guerra Contra el día a día en la ciudad ¡Feliz aniversario! Libre espontaneidad No creemos en el nivel revolucionario Proponte a ti como cambio Tu timor en tus manos Sin jefes, sin amo Ni esclavos de la publicidad ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Todo cambiará Mirarás y mirará tu ánima Vivirás la muerte de tus peores temores Contra el mismo final Sin fin de manipulaciones No hay otra solución Es la lucha de valores Para la revolución De los corazones nobles Sobre la sin jerarquía Justicia emocional Que no sea opcional El auge de los dones Ya dejamos de ser clones Y resistiremos Tirando piedras a sus tanques Con temazos nuevos Si has visto la luz No ves en la oscuridad Si sientes libertad Lo demás es lo de menos Hace falta un cambio social Necesario Apaga la tele Apaga la radio No más pa'l fario En el diario Baja la calle Y escucha el barrio El cambio social necesario Está llegando No ves en la gente Que es un día de acto Hay mucha voluntad Y buena fe Pero también mucho trabajo Mucho por hacer Ya ves Que el sistema ha sacado Caducado Claro que ha educado Acabamos buscados Claro que es difícil cambiarlo Claro que es caro Pero si estás harto Haz algo Es un proceso difícil Y una acción valiente Por eso animamos a la gente Un cambio en tu mente Vital y constante Tienes delante Un camino diferente No, 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 no Somos personas Que durante años Hemos conseguido Unos derechos Sociales Que la clase política y financiera Quiere arredentarnos Busca una revolución Si hay evolución Y denuncias Y denuncias Y cambiar el mundo Después de eso lo ven Somos vecinos Es momento de decir Más que allá La sinfonia Corrupción Política y financiera Que está llevando A la ruina Y a la miseria A cientos de miles Y millones De familias En este país A la calle Sonido de la recherche Que está llevando Persona Política y financiera A más que allá Sonido de la騻